Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, no he hablado a la cámara directamente para felicitaros el año, así que feliz año nuevo. Feliz 2017, que creo que promete este año mucho. El 2017 me parece una fecha preciosa. Y bueno, hoy es 5 de enero y nos vamos ahora mismo a ver la cabalgata de Reyes. Así que en breve, o si no lo estáis viendo ya, os enseñaré imágenes de la cabalgata, nuestra primera cabalgata con los Reyes Magos, con Oliver. Y estoy un poquito tontorrona porque el día 5 fue un día importante del año pasado, en el que yo estaba muy muy cansada, muy cansada, y no sabía lo que me esperaba. Bueno, os dejo que me está esperando Isra y el Peque. Nos vemos después. ¡Chao! ¿Qué vaya a ver ahora, Oliver? A los Reyes. ¿A los Reyes? ¡Qué guay! No le dieron miedo, no, ¿no? El otro día no le dieron miedo cuando los vio. ¡Ay! ¡Ay! Mira, vienen ahí, Oliver. Ya se hace mayor, ¿eh, hijo? ¡No! 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 ¡Si se hace mayor! ¡No! ¡No! ¡Scape de pie! ¡Scape de pie! ¡No! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira los papelitos! ¡Los papelitos! ¡Mira! ¡Los papelitos! ¡Los papelitos! ¡Los papelitos! Ya viene Merchan 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 Y a papá juguete Merchan Caramelo 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 Mira la pompita La chimenea No pasa nada No le ha gustado mucho a la chimenea No, a la chimenea no le ha gustado Que tiene el rey El rey por allí No, a la mano Caramelo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.